Buenos días, Rafael. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Genial. ¿Estás genial? ¿De verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo lo haces? Necesitamos tus secretos. Hombre, pues yo creo que el secreto está en no decirse que estás en una mala situación. Mira, este es como quizás uno de los puntos claves de la psicología cognitiva. Es un punto clave. Siempre que estamos mal es porque nos decimos, Dani, que nos falta algo. Es una carencia. Siempre, siempre es una carencia. O que nos va a faltar. O que nos va a faltar. O que peligro si nos falta. También. Pero siempre es una carencia, una presunta carencia. Entonces, la solución siempre está en decirse que no me falta nada. Al revés, que voy sobrado. Voy sobrado. O sea, todavía tengo demasiadas oportunidades, demasiadas cosas, pero puedo escoger y no me los acabaría nunca. Es siempre este concepto. Entonces, yo simplemente evito decirme que me falta algo y pongo el acento en la cantidad de opciones maravillosas que tengo brutales. Entonces, en cuanto te crees eso, estás de puta madre, instantáneamente. Y te entran unas ganas brutales de desarrollar eso, ¿no? De pasártelo bien en esto, en lo otro, en lo otro, en lo otro, en todo, en lo otro. Entonces, entras en lo que yo, en un libro, que no me acuerdo cual, le llamaba la abundialisis. ¿Eh? En contraposición de la carencialisis, ¿no? Abundialisis. Hostia, esto es la polla. O sea, estoy que me salgo. Pero es simplemente porque no te dices lo contrario. Este es el secreto, Dani. No, no. Es muy buen secreto. Lo que pasa es que luego aplicarlo es muy difícil. Porque, por ejemplo, cuando te están mostrando un futuro de carencias respecto a lo que tenías. Te están mostrando y, además, es muy probable que, respecto a lo que tenías, vayas a tener menos. Es muy difícil aferrarse a la abundialisis. Sí. Porque dices, ¿de dónde? ¿De dónde está lo abundante? ¿Qué es exactamente eso que tenemos en abundancia? Pues, es que, ¿sabes qué pasa? Que esto es un poco... A ver, voy a intentar poner un símil así que no, que se me ocurrió ahora mismo. No sé si quedará bien. Que es el siguiente. Mira, ¿sabes esto de que los astronautas salen de una nave espacial y, hostia, ven el cosmos que es inmenso, ¿no? Millones y millones de estrellas o que se van, ok. Pero luego, un científico de estos que miran por el microscopio, ¿no? Mira y tal y ve que también dentro de un átomo, hostia, también aquello es brutal, ¿no? La cantidad de cosas que hay, como lo dicen, como el universo. Entonces, es algo parecido, ¿no? Es decir, en realidad, oportunidades para pasártelo bien, para estar on fire, está en todas partes. Mirando lo pequeño, también. No hay falta siempre mirar lo grande, lo pequeño también. Es decir, si yo digo, ostras, pues mira, voy a hacer mis pequeñas tareas de puta madre. ¿Pero cómo de puta madre? Increíble. Entonces, claro, ahí se abre un universo. Tratar a mi familia, solo, por ejemplo, el concepto de tratar a mi familia mucho mejor, hostia, eso ya es un trabajo maravilloso, enorme. Y de enormes satisfacciones. Entonces, por eso, en realidad, la abundancia está en todas partes, si tú lo quieres ver así. Claro, es que es muy difícil, pero la verdad es que pasa. Ha pasado. Por ejemplo, ser más feliz después de perder tu trabajo, ha pasado. Hay gente que ha perdido un trabajo al que se aferraba con todas sus fuerzas. Lo ha perdido y se le ha venido el mundo encima, pero resulta que luego, en perspectiva, después hizo algo, empezó a trabajar de otra cosa y ha acabado siendo muchísimo más feliz de lo que era antes. Es verdad que pasa, puede pasar, pero ¿cómo te sacas, cómo te sacures el miedo que no te permite ver esas posibilidades? Lo primero, Dani, es darte cuenta que no tienes por qué sentir ese miedo, que es una creación de tu mente, de tus argumentos. Porque claro que sí, si ya no confías en que sea así, o sea, si te crees toda la película, entonces, claro, es muy difícil salirte de ella. O sea, por lo tanto, tienes que saber, en primer lugar, que eso es debido a una argumentación, pero que hay otra argumentación. Entonces, yo muchas veces, las pruebas, te voy a dar muchas pruebas de que se puede hacer. Eso es que muchísima otra gente lo ve de otra manera y, coño, lo está pasando de otra manera. ¿Qué más pruebas quieres, tío? O sea, se puede. O sea, no te quedes con lo que tienes, ¿no? Por ejemplo, gente que tiene un cáncer y es feliz, pues eso ya me está diciendo que hay una manera de hacerlo. O sea, que no es ciencia ficción. Se puede. Michael Robinson, que nos ha dejado hace muy poquito, y yo tuve la gran suerte de conocerle, ese tío era un ejemplo total, total, Rafael, de esto que dice. O sea, hasta el último día, le recuerdo con su cervecita en una terraza, disfrutando del sol. No te creas tú que de grandes lujos, ¿eh? Pero el que más disfrutaba. O sea, si estabas en la radio, ya sabías quién era el que estaba más feliz. Michael Robinson. El que tenía una palabra amable para todo el mundo, un chiste, una broma. El que al que le apetecía el salir, me tomo una cerveza y disfruto de este ratito aquí, que es maravilloso. Porque tenía la sentencia de muerte encima. Como la tenemos todos, en realidad. Solo que él sabía la fecha. Es la única diferencia. Esa actitud es increíble. Lo que decía, Dani, es que el primer paso es darte cuenta que puedes pensar de otra manera y que puedes sentir de otra manera. Porque si crees que no, ¿sabes? Es cuando no lo vas a intentar. Es una cuestión de saber que puedes hacerlo. Y entonces se hace el puto milagro. Hostia, ya no estás preocupado por esto. Estás genial. No solo bien, sino genial. Ha desaparecido esa historia. Y yo siento de otra manera. ¿Cómo puede ser eso? Aunque tenga un cáncer. Aunque me hayan despidido del trabajo. Aunque me haya dejado mi maromo. Da igual. Porque simplemente la cosa está que no me estoy diciendo la basura que me decía antes. Y entonces te das cuenta, la gente que lo consigue, se da cuenta increíblemente de que lo que sentimos es lo que nos decimos. ¿Y cuál es la diferencia entre miedo y precaución? Es decir, ¿cuándo la precaución empieza a ser nociva y empieza a ser miedo? Cuando te acojona. Es decir, cuando la precaución no te acojona. Simplemente tomas tus medidas, estableces, incluso puedes hacer hasta planos de emergencia, puedes hacer planes B, C, lo que tú quieras, pero no estás acojonado. Dices, bueno, tengo estos planes. Si sucediese lo peor, tampoco me asusta. Espero que no suceda, porque tengo estos planes, pero si sucediese, yo sería feliz igual. Porque necesito muy poco para ser feliz. ¿Recuerdas que otra de las claves del buen pensamiento está en necesitar poco? Eso es clave. Es decir, mira, pero si yo voy a ser feliz, haga lo que haga. Y yo creo que también hay una cosa importante que debemos aprender a hacer, que es olvidarnos de que no todos somos nosotros. Ayer estuve viendo una serie que te recomiendo muchísimo, que se llama Afterlife, de Ricky Gervais. Ricky Gervais, ¿sabes quién es? Este cómico, este conmémico. Ha nacido, sí. Ha hecho una serie que está en Netflix, preciosa, sobre un tío al que se le muere su amor, su media naranja de cáncer. Entonces, él pierde las ganas de vivir. No tiene, no tiene, es que no quiere nada. Quiere morirse, no se muere porque tiene una perra que saca a pasear, pero él intenta suicidarse a diario porque dice, es que no. Entonces, hay un capítulo en el que habla con una mujer que conoce en el cementerio y que va a ver a su marido. Él murió antes que la pareja. Entonces, los dos se juntan en un... Y a él le intenta un amigo conseguir una cita para que, bueno, pues que salga con alguien y tal. Y él dice, es que no estoy hasta los huevos, la gente nada más que tiene que sea feliz y yo no quiero y yo me quiero morir porque mira lo que me ha pasado y tal. Y le dice la otra mujer, o sea que todo sigue tratando de ti, ¿no? Y dice, ¿cómo? Dice, hombre, has pensado que quizás esa chica a la que han conseguido la cita contigo, si la haces reír esa noche será más feliz ese día. A lo mejor ha tenido un día de mierda y tú consigues hacerla feliz. Claro, este cambio de chip, es decir, es que la felicidad no depende de que a mí me vaya bien, sino de conseguir que otro sea más feliz gracias a mí. Sí, sí, sí. Pero hostia, pero esto es que estamos, o sea, nuestra sociedad va en dirección opuesta a eso. Es como tú, tú, consigue, al contrario, no solo no ayudes, sino que compite con ese de al lado porque ese también está intentando quitarte lo tuyo. Es que así nos ponemos trampas a nosotros mismos. Sí, y ahí fíjate que hay un concepto, lo que acabas de decir, me sugiere un concepto que si quieres voy a intentar explicarlo, pero es un poco es un poco profundo, pero lo intento muy rápidamente. Explicarlo así rápido será difícil. Pero es el siguiente, que nosotros podemos tener días malos perfectamente, estar jodido por numerosas razones, por lo que quieras, pero tienes una, hay un mecanismo maravilloso, fundamental, que significa que tú eso no lo veas como una cosa absolutamente negativa. Ese sentimiento chungo, ese desierto del alma que puedes tener cualquier día. Tenlo, pero aprovéchalo para algo hermoso, es decir, aprovéchalo para pulirte, para pensar en los demás, para renovarte como persona, para decir, ok, pues es que, joder, este malestar que siento me redirige hacia los demás, es decir, tengo que hacer algo más por los demás, por mi familia, por la sociedad en general, por mis amigos. Entonces, ¿sabes qué pasa? Porque claro, cuando estamos muy bien, estamos distraídos en, hostia, voy a hacer este proyecto, hostia, voy a hacer lo otro, vale, cosa que no está mal, pero también está guay que tengamos momentos de reflexión profunda en que nos dirijamos, lo que tú has dicho, nos salgamos de nosotros y vayamos hacia los demás, porque eso luego te va a dar una satisfacción increíble y sentido a tu vida y dirección y eso tiene una profundidad brutal. Entonces, en los momentos chungos es cuando más predispuestos estamos a dirigirnos, a salirnos de nosotros mismos e ir hacia los demás. Entonces, la gente que consigue eso, hostias, ya están en un punto muy alto de invulnerabilidad, porque entonces, ¿sabes qué pasa? Que no tienes miedo ni a pasarlo mal anímicamente. Entonces, todo se suaviza. Eso, por ejemplo, lo hacen mucho gente cristiana o gente católica, incluso budistas, tienen esta capacidad de dirigir sus malos momentos hacia el otro y entonces los se suavizan de una manera brutal y es como un ejercicio de alto nivel dentro de la psicología cognitiva. Vamos a acabar, Rafael, con una pregunta. Una pregunta muy directa y que pido que seas muy conciso al responderme. La pregunta tiene miga. Me preparo. Rafael, ¿se puede ser feliz pensando? Sí, se puede, se puede. Se puede, porque lo principal es pensar bien. Esto, me lo han preguntado mucha gente y me dice, Rafael, es que yo pienso mucho, debería pensar menos. No, ese no es el problema. El problema es pensar bien. Porque hay matemáticos que se dedican a pensar mucho y se lo pasan teta pensando en sus problemas, en cómo resolverlos. el problema es, claro, el problema es que cuando piensas mal, claro, cuanto más piensas, más jodido es, porque empiezas pensando mal. Pero la solución es pensar bien, ¿sabes? Pensar de la manera correcta. Es decir, no pensar como dice el mindfulness, que estará muy bien, pero así para el día a día cuesta. Es otra estrategia. Para descansar. Para descansar está bien. Para tomar otra vez perspectiva de las cosas. Cuando has pensado muy mal y te ha llevado ya muy al fondo del hoyo, ahí, un poco de mindfulness y que te aparta de tus pensamientos y le dices, uf, me he ido por el barranquillo. Pero luego, la clave es la que tú dices, pensar bien. Utilizar el potencial que tenemos para que nos empodere, para que nos hunda. Efectivamente. Mira, yo soy fan también del mindfulness, de la meditación budista desde hace muchos años, aunque yo no la practico. Pero sé, porque hay muchas pruebas de que, muchos estudios y muchos ejemplos personales que he visto. Tengo grandes amigos meditadores. Por lo tanto, sé que funciona. Sé que está bien. Pero ahí tengo que decir algo a favor de la psicología cognitiva. o del pensamiento correcto. Pero es mi experiencia. No es que barra para casa. Es mi experiencia. Yo creo que es mejor y más potente pensar correctamente. Porque, ¿cómo te diría? Porque, primero, es más automático, es más potente, es más profundo y te conduce más hacia un conjunto de cogniciones y de manera de pensar más armónico todavía. Entonces, yo pienso que es una buena herramienta. Además, es compatible con la herramienta de pensar correctamente. Por lo tanto, se pueden aunar. Pero si yo me dijera tienes que escoger solo una, prefiero pensar correctamente. Creo que es más potente. Muy bien, Rafael. Pues nada, esperemos que, esperemos que después de esta etapa y de estas charlas que nos estás dando, sean cuáles sean las circunstancias, aunque las circunstancias sean peores, nosotros seamos mejores. Claro, claro, se puede. Muy bien, Rafael. Muchísimas gracias. Igualmente, Dani. No te molesto más. Chao. Chao.